Hola, hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Skerchil y tu técnico favorito. Y el día de hoy les quiero presentar nuestro nuevo tono negro-violeta. He invitado a mi amiga Carla para hacerle la aplicación. Si tú eres de las personas que actualmente ya utiliza tinte negro, pero quiere darle un cambio de color a su cabello, quédate a ver este video. El tono negro-violeta se sugiere que sea aplicado con peróxido de 10 volúmenes si no tienes canas. Si tu cabello presenta cualquier porcentaje de canas, así sean poquitas o sean muchas, la sugerencia es que lo hagas con peróxido de 20 volúmenes. El tiempo de pose para pigmentos muy oscuros como el negro-violeta también se sugiere que siempre sea de 45 minutos. En este momento vamos a comenzar con la aplicación. Ya transcurrieron los 45 minutos de tiempo de pose y ahora procederemos a enjuagar el cabello con agua fría. Para sellar el color a la perfección y que el reflejo violeta dure por más tiempo, posterior al retiro del tinte aplicaremos de piel a punta nuestro tratamiento Reconstructor System. Lo dejaremos actuar durante 5 minutos y retiraremos con agua fría. Así que ya regreso para que vean este maravilloso look. Chicos, y este es el resultado de nuestro tono negro-violeta. Como pueden ver, a pesar de que es un color oscuro, es súper luminoso. Así que chicas y chicos que gustan de los tonos negros ya tienen una nueva opción. Yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales como Cool Latinoamérica. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Cool más el nombre de tu país. Nos vemos a la siguiente. Bye, bye. Chau. Chau.